quien nos dé más información. Buenos días, Tania. Muy buenos días, Ronnie. Recibimos la denuncia de comunitarios de esta zona, en los alrededores del mercado de los minas, de el hedor y la basura que se acumula aquí enfrente, en todos los laterales de este mercado. Estamos en uno de los laterales del mercado y mira cómo ha llegado el camión, pero te digo, yo no aguanto el hedor que hay aquí, Ronnie. Es, aparentemente, las personas tiran, o los comerciantes, no solo la basura común que puede generarse, sino también restos de carne. Y entonces observo, y yo no te puedo describir el mal olor que se registra aquí frente al mercado. Las situaciones, según nos han contado, que pese a que viene el camión, como tú observarás, ahora mismo, justo en este momento, acaba de llegar el camión de la basura del ayuntamiento y la suele recoger. No es que no, no sé si se recoge, sino que las personas utilizan esta área y otras a los alrededores para tirar los desechos que se producen en el mercado. Vamos a ver si conversamos con algunas de las personas que están por aquí, que quieran conversar con nosotros, para que nos expliquen más en detalle la situación de esta basura. ¿Con qué frecuencia se acumula este montón con este hedor aquí? Bueno, lamentablemente, se recoge dos y tres veces al día, pero aquí no hay unión, no hay conciencia. El dominicano tira una funda, viene un carro y la tiran ahí también. Pero también los comerciantes tiran basura ahí. Bueno, no creo, porque imagínese, ¿de dónde proviene toda esa basura? Luego del frente hacen un esfuerzo porque no la he hecho, pero ¿quién puede con el dominicano? No hay conciencia ahí. La higiene y cuánto enfermedades no es fácil eso, ¿te comprende? Lamentablemente. Yo no sé qué es lo que está haciendo el cañero. ¿Usted vive por aquí o trabaja? No, vivo en la zona oriental, pero frecuento siempre a comprar y cosas. Pero eso es diario, eso. Usted ve que el camión se va ahora, ahorita está lo mismo, ¿te comprende? Que por lo menos vienen a buscarle la vuelta a eso, poner algo para que la basura por lo menos no te regale. ¿Se ve? Porque esa situación no se va a controlar. ¿Y por qué usted dice que no se puede controlar? Oh, con el dominicano, ¿qué hay que hacer para controlar eso? Hay que poner una seguridad fija ahí y aquí no lo van a hacer. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando por aquí, caminando para que ustedes tengan idea de lo que representa este cúmulo de basura. Aquí justo en un lugar donde se vende alimentos para el consumo masivo. Alimentos para comer, señores. Es una situación muy difícil y le digo yo que estoy en este momento aquí en este lugar. Voy a tratar de seguir conversando con personas que laboran en estos alrededores y también que frecuentan para que nos cuenten qué tan difícil se les hace. Buenos días, caballeros. Estamos en vivo para N7. Para que nos cuenten esta situación con el cúmulo de basura. Mucha basura, mi amor. Mira, mira cómo está esto. Esto es una pérdida de basura porque el administrador del ayuntamiento tiene un lote de vago ahí adentro, de policía municipal, y ellos no se ponen que... Si él pone un policía municipal ahí, esa basura no se acumula ahí. Pero él no tiene a nadie. Lo que tiene es una base de vago ahí adentro, jugando y embromando, y no vienen atendidas ahí. Si él pone un policía municipal ahí, ese basurero no se hace. ¿Pero quién es que la tira, la basura? O la municipalidad y la gente que está allá, dentro de los mercados. Y la vecindad de por ahí. ¿Y no hay manera de que se eche en otro lugar? ¿La basura se deposita? Yo hay una caja allá. Adentro del mercado hay una caja, pero la gente de por aquí, de por ahí la tiran ahí. Pero eso es falta de administración. ¿Y hace qué tiempo que se genere ese vertedero? Y el hierro ese, la pared del cosa se está pudriendo abajo, por la media de la basura. El poste, el poste eléctrico. El poste eléctrico, sí. Tiene un hoyo abajo ya, por medio de la basura. Bueno, una situación preocupante, porque aparentemente se recoge, sin embargo las personas... Aquí estoy con una persona que vende café y está cerquitita, justo donde se acumula esa basura. Ella, para que nos cuente qué tan difícil se le hace, si eso afecta el negocio de venta de café. Afecta bastante, porque eso es algo de comer. Entonces, la mayoría de aquí saben que le afecta también y tiran basuras ahí. Que lo que tienen que hacer es poner un bachimán ahí para que por lo menos tenga control. ¿Han intentado ustedes que elaboran en esta zona, de evitar que las personas tienen la basura y también los mismos comerciantes que la tiran? Claro que sí. ¿Y no le hacen caso? No, no le hacen caso, porque imagínate, ya están acostumbrados a tirarla ahí. Muchísimas gracias. Bueno, una situación muy preocupante y más en esta época donde se está hablando de muchas enfermedades. Y es un foco muy significativo, tomando en cuenta de que muy próximo hay una gran cantidad de alimentos que se comercializan en este lugar. Cuénteme, Mido, ¿usted trabaja por aquí? Sí, yo he parqueado aquí. Tengo muchos años parqueando aquí. ¿Y ese vertedero cuándo empezó a generarse, a producirse aquí? Tiene que tenerse ocho o cinco meses. Más. Porque es que solo han limpiado y otra vez vuelven otra vez, se meten, se tiran la basura otra vez. ¿Cuántas veces viene el camión? El camión viene hasta tres veces. El camión viene ahora por la mañana. A veces pasa la dosis y no vaya como parquearse y en las seis vuelve y otra vez coge carga. Pero vuelve y se forma igualito. Se llena otra vez. ¿Y los comerciantes no han tratado de...? Han tratado, pero ellos no van a quitar eso nunca. ¿Y por qué? Porque ya adentro hay mercados que traen eso. La basura, la mayoría. Esta basura vacía esta mañana y ya entran tirando eso. ¿Cuando usted llegó estaba limpio? Estaba flojo ya. Había poca basura. Así. ¿Es lo mismo comerciante? ¿Depositan su basura? Los trabajadores de ellos. Les pagan para eso, pero hasta la basura lo tiran ahí. Así. Muchísimas gracias. Una falta de conciencia, señores. Entonces, aquí, al igual que en otros lugares del país y en muchos otros mercados, especialmente aquí en el Gran Santo Domingo, que los comerciantes y también las personas que acuden suelen tirar la basura aquí. Hay que hacer un llamado porque aunque el ayuntamiento, en muchas ocasiones dicen que el ayuntamiento no va a recoger la basura. Aquí estamos viendo cómo el ayuntamiento sí la está recogiendo, pero nos cuentan que tan pronto se va, al poco rato, entonces vuelve y se forma este vertedero. Porque las personas, tanto los comerciantes como algunas personas que pasan por aquí que son comunitarios, depositan la basura en lugares como este y en otros puntos también, que también se forman vertederos en los alrededores de este mercado de los minas, Romney. Bueno, nosotros siempre tomamos las denuncias de las personas y hacemos el llamado a las autoridades. Hoy es al revés, hacemos el llamado a la ciudadanía para que tome conciencia. Dos de las personas que entrevistaste, pues declaran que por lo menos dos o tres veces diariamente pasa el camión. Entonces, no hay razón para que exista un vertedero. Hemos visto la iniciativa, tanto en el distrito como en otros municipios del Gran Santo Domingo, pues fijar una hora para que la gente sí saque la basura y el camión la pueda retirar. Pero aquí vemos que la gente, pues la deposita en este vertedero improvisado en cualquier horario. Es lamentable, a veces nosotros vemos eso como algo normal, pero no es normal porque afecta la salud de las personas que moran en ese lugar. Muchísimas gracias, Tania. Continuamos entonces con las primeras planas.